Tendinosis y tendinitis no son exactamente lo mismo, aunque ambas afectan a los tendones. ¿Cuáles son las características de cada una? Primero que todo, cuando nosotros hablamos de tendinitis y cuando hablamos de tendinosis, hay que tener clara la diferencia. ¿Por qué? Cuando hablamos de tendinitis, hablamos de una inflamación aguda, de un proceso agudo o algo que ocurrió hace pocas horas, días o semanas. Cuando nosotros hablamos de tendinosis, estamos hablando de un proceso de envejecimiento, un proceso degenerativo o un proceso de atrofia. Entonces, tendinitis es inflamación y tendinosis es ya un proceso largo, crónico, donde ya el tendón viene en un proceso degenerativo. Hay síntomas que permiten detectar la afección que se padece para posteriormente recibir el adecuado tratamiento de la mano del profesional de la salud que corresponde. El paciente debe siempre mencionar, doctor, tengo dolor, tengo calor, tengo hormigueo o simplemente tengo sensibilidad local. ¿Qué es la sensibilidad local? Que al tocarse en esa zona donde tiene la inflamación del tendón, inmediatamente siente dolor o como una especie de un pinchazo, como si tuviera un chuzo en esa parte y eso genera bastante molestia, inflamación y obviamente va a enlentecer sus actividades laborales diarias. Ese es el caso donde hay que definir si realmente es una tendinitis, si es una ruptura tendinosa o si este paciente simplemente tiene una ruptura muscular o un desgarro. Es importante anotar que en cualquiera de los casos las recuperaciones son a largo plazo. Entonces recordemos que la tendinitis está en cualquier parte de nuestro cuerpo dependiendo del momento en que se presente por enfermedad. ¿Quién determina esto? El médico, porque hay que diferenciar si fue una inflamación del tendón, si fue un desgarre, si fue un hematoma o si por el contrario ya fue una ruptura muscular o tendinosa completa.